Hola amigos de YouTube y Max ya entró en mi cuarto Como verán en el título del video, este video va a ser súper corto porque pues ya saben Estoy emocionada por el nuevo Kombat de BTS que sale muy poquito Y pues ya lanzaron el teaser como ya vieron Yo recién lo voy a ver y son las 20.45 La canción se llama Dynamite Ok, eso sí de verdad, solo dura 30 segundillos En el video completo sale el 21 de agosto en Corea Ok, vamos a comenzar ya porque no quiero que este video sea súper ya largo Así que pues, nada más, sí estoy súper emocionada Porque ya yo ya quería ver el MV, el teaser y todo eso Pues déjame en los comentarios darme si tú también estás emocionada o no Pues le voy a poner súper alto por el momento, me va a reventar las orejas Ok, perdonen si escuchan ruidos por detrás, de verdad, mil disculpas Ya bueno, ok, voy a comenzar ya de una vez Uno, dos y... Ese sonido súper satisfactorio, por Dios Ojalá nadie me interrumpa Oh my god, me hace recordar como los colores a Dien A Dien Oh my god, este es el primer teaser que de verdad me re fascina Como que... No sé por qué Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y me encanta ese Y... No sé qué hacen Me encanta, por Dios Ay, hijo, qué hermoso, te ves No quiero gritar mucho, perdón Porque están... ¿Vieron la pose de Jimin? Nada más quiero que me digan eso ¿Vieron esa pose? De verdad, esta pose Ahorita se las pongo De verdad, fue un mate Ay, no, no me pude reír mucho Porque están a... Voy a hacer bulla por acá, de verdad Miren esa pose Ay Esa pose Güey, qué pasa ahí con Jimin Güey, qué pasa Ay, no De verdad me mató una risa Ay, no Está súper hermoso Güey, no quiero esperar tantos días Me re fascina Me encantó Me re encantó De verdad Dios mío Yo sé que a todos ustedes también Me encanta Ay, no La pose de Jimin Fue espectacular Fue un mate de grita De verdad Nada más que yo me controlé Porque pues no puedo hacer mucho apoyo Pues ya Espero que te haya gustado mi reacción Ya pronto voy a subir En mi reacción cuando salga Y pues ya Ahora sí Nada más te invito Que subieras a mi canal Si quieres ver el MV Y pues activar La campanita de notificaciones Y darle like a este video Y seguirme en mis redes sociales Que los dejaré por aquí Y pues ya Ahora sí Nos vemos en un siguiente video Bye Los quiero mucho Estoy emocionada Bye Chau 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 ¡Gracias!